29 años, nace un 31 de enero de 1987, gran cantidad de goles, unos muy recordados en la primera división y a esta hora Pablo tenemos vía telefónica a José Luis Cordero Manzanares, el volante de Belén FC. Los mejores goles de los últimos campeonatos nacionales los ha anotado José Luis Cordero, ¿verdad? Me parece que sí, sí. Los mejores, me parece. Hay otros jugadores que hacen muy buenos goles, pero me parece que la calidad de los que ha hecho José Luis le podrían dar ese título del que anota los... El hombre de los golazos. Sí, ¿cómo está José? Qué gusto saludarle. Hola, hola, muchas gracias. La verdad es que muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirles. José, primero, yo creo que el mejor gol fue el que usted nos contó una vez acá en Deporte Repretel, aquella situación de su familia, ¿verdad? Cuando decide enderezar su vida. Yo creo que ahí fue donde la carrera de José Luis Cordero, en todo el sentido de la palabra, como profesional, como ser humano, cambió. Sí, exacto. Bueno, ya se le puso, ¿verdad? Ya se le puso título. Ese ha sido el mejor gol de mi vida, el mejor gol a nivel personal. Lo que pasé en ese momento y tuve la valentía de poder levantarme, recuperar mi familia y a partir de ese momento las cosas me han salido súper bien. José, ¿podríamos repasar un poco cómo fue la situación de José Luis Cordero? Porque lo recordamos a José Luis Cordero con equipos importantes del fútbol nacional que tiene la oportunidad de irse fuera del país, pero la situación interna suya era completamente distinta a lo que se veía, ¿verdad? Usted reflejaba una cosa, pero estaba viviendo otra totalmente, diferente a lo interno, más en su vida personal. Sí, por supuesto. O sea, esa situación, cuando yo llegué a separarme de mi esposa, que fueron aproximadamente dos años, fueron los peores días de mi vida, fueron los peores años que yo he vivido, porque hice sufrir mucho a mi esposa, a mis hijos y a mis papás. Y a partir de ahí las cosas no marchaban bien en la parte futbolística, las cosas no me salían como yo quisiera. Pero llegó el momento donde ya uno llega a un punto donde dice, no, ya no más, ya pone un alto en el camino. Y cuando yo tomé esa decisión, repito, o sea, a partir de ese momento han venido momentos muy felices a mi vida, a nivel personal y a nivel futbolístico. Y de eso estoy muy agradecido con Dios, porque la verdad es que sin él no estuviera hoy en día acá. ¿Quién es José Luis Cordero? ¿Dónde aparece José Luis Cordero? ¿De dónde sale José Luis Cordero? Podemos repasar un poco esa, desde la parte de sus inicios como profesional, ¿de dónde aparece José Luis Cordero? Sí, bueno, este, cuando yo estoy en tercer año de la escuela, yo soy de la zona de Siquirris, de la zona del Carmen, y mis papás llegaron, me dijeron, si usted llega, gana, gana, llega sexto año y sin quedarse un solo año y sin traerme un examen malo, usted se va a vivir con su hermana La Juela, con mi hermana mayor, para que usted pueda cumplir su sueño, para que usted pueda, eh, poder jugar fútbol. Entonces, eh, todo comenzó ahí, desde ese momento, ya el sueño mío empezó desde que estaba en tercer año de la escuela, eh, ya tenía las metas claras, quería ser futbolista. Cuando, cuando me gradué en sexto año de la escuela, yo llegué y le dije a mis papás, ahora sí, ¿cuándo me voy? ¿verdad? Entonces, este, a los días, eh, ya yo me enrumbé hacia La Juela, y me vine por donde mi hermana, y a partir de ahí, este, la verdad es que las puertas se me abrieron de par en par, porque hubieron personas que, que confiaron en mí, que vieron de que, pues que tenía, tenía muchas, muchas, muchas condiciones, y, y, bueno, ahí me incorporé en un equipo del Roble, de, de acá, de la zona de La Juela, y luego, este, pasé a la U14 de La Juela, de la Liga, y a partir de ahí, este, empecé a vivir las experiencias de, de, de tener, este, ese primer viaje fuera al país, eh, de poder salir campeón con, con la U14 de la Liga, salir campeón goleador, y, y a partir de ahí, yo empiezo a ver, a ver, este, cosas buenas, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a, me empiezo a motivarme, y las cosas me siguen saliendo bien, ya después, eh, ya después de La Juela, ya yo paso a Zapriza a los quince, dieciséis años, y ya a los dieciocho años ya estaba debutando con Zapriza. José, ¿qué pasó en Alajuelense, para que no continuara en esa época? No, güey, este, prácticamente fue por cuestión de contrato, ¿verdad? Eh, no eran las mejores condiciones, o las condiciones que yo hubiese querido, eh, en eso apareció Zapriza, y mejoraron por muchísimo, mejoraron el contrato, y, y, y bueno, y optamos por, mis papás optaron por, por que me quedaran Zapriza, y, y prácticamente fue por condiciones de, en el contrato. Sí, José, en esa generación, eh, U-14, y todo ese periodo, ligas menores, alto rendimiento, ¿quiénes eran con los que usted compartía? Después se desarrollaron en la primera división, para, para ubicarnos como en esa generación de futbolistas. Sí, bueno, al día de hoy, tengo la, la dicha de, de que esa generación de la U-14, a la Juela, al día de hoy, nos seguimos hablando, el sábado pasado nos reunimos, y, este, conversamos y vacilamos, de esa generación está Mauricio Castillo, está Pablo Herrera, estaba Olga Guzmán, este, y bueno, yo creo que esa generación, esos fuimos los únicos, ya después ya en Zapriza, y, o sea, muchísimos, ya está Celso, está, este, hay, ¿qué más? César Elizondo, bueno, toda esa generación. José, aparece la posibilidad de irse a Zapriza, nos cuenta usted que a los 15 años toma esa decisión, y tres años después, apenas, debuta en la primera división. Ese, ese debut en la, en la primera división, le empieza a abrir puertas. ¿Cómo era la vida de José Luis Cordero, con 18 años, un muchacho que venía de Siquirres, un muchacho que tuvo que separarse de su familia, venirse a San José, a la Juela, a vivir con su hermana, y ya debutando en el fútbol de la primera división, ¿cómo, cómo fue todo ese proceso? Sí, bueno, este, cuando yo, cuando yo debutó en primera división, este, y no me da pena decirlo y no lo voy a reconocer, este, la verdad es que empecé a tomar malas decisiones a nivel personal, ya yo estaba con, bueno, yo estoy con mi esposa desde que, bueno, ella tiene, tenía 15 años, yo tenía, este, 17 años, y, y ya yo empiezo a tomar malas decisiones, ¿verdad? Ya, este, ya me empiezo a, a creer, este, una persona, este, como decimos nosotros, agrandado, este, que, o sea, yo no podía alzar a ver a nadie, ¿verdad? Entonces, eh, había mucha amargura, había mucha altivez, había muchas cosas que, que al día de hoy, si yo volviera a nacer, yo quisiera no cometer esos errores, ¿verdad? Pero, este, errores que uno comete, que no se los, no se los deseo a nadie, y, bueno, ahora que estoy en Belén y hay muchos, muchos jóvenes que tienen muchísimo, muchísima proyección, y, pues, he tenido la dicha de poder sentarme y hablar con ellos y, y mencionarles, ¿verdad? Las cosas que, que uno hizo mal para que ellos el día de mañana no, no las cometan, y la verdad es que, que esas decisiones me llegaron a costar muchísimas cosas, me llegaron a, me llegaron a costar, eh, el poder llegar a consolidarme en, 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 en Zapriza, en este caso, este, me llegaron a costar, eh, parte de mi familia, porque, eh, cuando, cuando yo me separé de mi esposa, este, ellos me llamaban y yo no contestaban, me mandaban mensajes, mis papás me llamaban, me mandaban mensajes y yo no les contestaba, ¿verdad? Porque yo me creía, yo me creía, este, y, doña Toa, ¿verdad? Como decimos nosotros, la mamá de Tarzán, ¿verdad? Entonces eso me llegó a costar a, me, me llegó a, a costar a perder todas esas cosas, que el día de hoy, ya uno, ya, cuando, cuando llegué a poner los pies en la tierra, este, ya entendí de la vida, ya entendí del valor, ya entendí el respeto, ya entendí el, el aprender a amar, entendí a, a, amar a Dios primero, y a partir de ahí, o sea, fueron, fueron cosas muy, 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 totalmente muy diferentes. José, pero, dice usted que hoy se da cuenta de todo eso que, que pasó, pero un momento en el que me imagino estaba como cegado, como que, como que no entendía qué era lo que le sucedía, pero que, que, que tampoco, que tampoco quería hacer el cambio. ¿Qué es lo que le provoca? ¿Qué es lo que le, cuál es ese punto de giro en la vida de José Luis Cordero, donde dice, mire, ya, si no, si no hago un cambio, esto, esto va para todavía peor. Sí, eso, o sea, lo que dice usted, yo estaba totalmente cegado, porque, este, andaba, andaba siendo, no, no era de fiesta, ¿verdad? No, no es que andaba trasnochando, ni nada de esas cuestiones, pero sí, este, me junté con personas que no tenía que hacerlo, y, este, y yo estaba totalmente cegado, todo el mundo me decía, es que esto, es que vea, es que, mire, usted está equivocado, y yo, sea necio, usted está loco, así, ¿verdad? Y entonces yo estaba totalmente cegado, entonces, ¿qué pasa? Eh, un día, bueno, ya llegó mi esposa y me dice, bueno, divorciémonos, ya yo no quiero pasar, ya yo no quiero seguir sufriendo, ya yo no quiero esto, ya no quiero, ok, listo. Este, llegó una persona con la que yo estaba y, este, eh, me, me ofreció la, el abogado para que yo me divorciara hasta gratis, ¿verdad? Entonces, este, yo llegué y le dije a mi esposa, sí, ahí está, ya, divorciémonos. Entonces, eh, ya habíamos tomado la decisión de divorciarnos y, y yo una, una noche antes yo estaba, estaba con mis papás y mis papás me empezaron a aconsejar de que lo pensara bien, ¿verdad? Empezaron a hablar de Dios y cuando ellos empiezan a hablarme de Dios, yo empiezo a llorar, yo empiezo a sentir algo, eh, muy, 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 muy diferente, ¿verdad? Entonces, yo, yo, yo tomé el carro, me fui para donde la casa de mi esposa y yo ya entré y sentí a mis hijos, a mis dos hijos y, este, a mi esposa y tuve que pedirle perdón. Eh, yo sentí como que no era yo el que estaba hablando, ¿verdad? Entonces, yo pude sentir de que era un, yo le estaba pidiendo un perdón de corazón, un perdón, perdón, este, que me estaba saliendo desde lo más profundo de mi alma y, o sea, gracias a mis papás que ellos, eh, eh, pude, pude escucharlos, pude aprender a escucharlos, a escuchar esos consejos y también lo más importante, pude escuchar la voz de Dios, que, que eso fue lo que me ayudó muchísimo. José, ¿y a partir de ahí cambia su vida, eh, personal y la, y la, y la vida profesional de José Luis Cordero también? Sí, sí, claro, eh, después de que yo recupero a mi esposa y a mis hijos, eh, estaba en esa prisa en eso, eh, se me abrió la oportunidad para irme para Tailandia, yo llegué y le dije a mi esposa, vea, está esta opción para que nos veamos para Tailandia, más allá de lo económico, más allá de poder ir a vivir esa experiencia futbolística, porque era la primera vez mía de salir del país, yo lo quiero tomar como para que usted y yo empecemos a volver a construir esas bases que, que conlleva un matrimonio, ¿verdad? Y a partir de ahí ella toma la decisión de, 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 de irse conmigo, nos fuimos para Tailandia y gracias a Dios, ya, ya vamos para cinco años de que, de que, este, estamos súper bien, somos, estamos felices, ya después de eso tuvimos un hijo que ya tiene año y ocho meses y la verdad es que hoy por hoy, la verdad es que le damos, somos muy agradecidos con Dios. ¿Cómo le fue en Tailandia, José? Eh, en lo personal, en la relación súper bien, en económico muy bien, en lo futbolístico muy bien, pero llegó un punto donde, donde ya el equipo, ya está, este, bueno, ya habíamos, habíamos salvado el equipo del descenso con los, con las contrataciones que habían hecho y después, este, llegamos a la final del torneo de Copa, la perdimos dos a uno con nuestro mejor equipo de Tailandia y después de ahí, este, eh, dio como un giro, ¿verdad? La relación del, del presidente conmigo sin yo saber cómo o por qué, porque el presidente conmigo era una persona que, que él pasaba dando, llevándome tacos, este, eh, nuevos en caja y me decía toma, esto es tuyo, ellos, él veía a mis hijos y les decía, este, tome estos regalos para ustedes, ¿verdad? Porque había una relación muy bonita, él confiaba mucho en mí y todo y, este, después yo salgo a vacaciones, me regreso con mi familia y él me dice que él me va a hacer llegar los tiquetes cuando yo tengo que regresarme a, a, a presentarme a la pretemporada, él solo me hace llegar el tiquete mío, entonces yo empiezo a sentir algo muy feo, entonces yo le digo a mi esposa, yo no me quiero ir, la verdad es que me siento, siento como que algo va a pasar, entonces, bueno, al final yo me fui, me fui solo y cuando regresé allá, ya el presidente llegó y me dijo, es que ya no lo quiero más estar en el equipo, eh, ya no lo queremos más, entonces yo le dije, bueno, está bien, eh, entonces, eh, págueme la cláusula del contrato y yo me voy, o sea, no pasa nada, entonces él se empezó a, a decir de que no, que él no me iba a pagar nada, que esto y que el otro, entonces yo tuve que llamar a Sequeira, a Steven Bryce y ya ellos se comunicaron con ellos y, bueno, empezó una discusión ahí, cuando la asociación de jugadores estaba negociando con el presidente, yo seguía entrenando, una vez salí a almorzar de mi casa, como estaba solo, salí a almorzar, cuando regresé, este, me bajé del carro enfrente de mi casa y llegaron cuatro tipos, me golpearon, me pusieron un arma en mi frente y yo bajé todos los santos del cielo, ¿verdad?, empecé a pedirle al señor y ya los chavalos llegaron, se montaron una camioneta negra y se fueron, se fueron y, este, y eso fue lo peor, lo peor que viví ahí en Tailandia, la verdad, eso fue, eso no, no se me, no se me, no se me, no se me, no se me borra de mi cabeza lo que yo viví ahí y yo tuve que ir a, a, a hablar con el presidente, decirle que yo no quería estarlo en un minuto ahí y, este, arreglamos, perdí muchísimo, pero muchísimo, muchísimo dinero, pero al final no me importó el dinero, era, le di prioridad a mi vida y, este, y tomé un avión y me regresé para Costa Rica. José, esa agresión fue después del almuerzo, que salió a almorzar, le entiendo, y en algún momento lo encañonaron, ¿no? Sí, 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 claro, o sea, yo llegué, almorcé, me regresé para mi casa en el carro, estacioné el carro frente a mi casa, me bajé, cuando yo cierro la puerta yo nada más sentía el golpe donde me, donde me, donde me golpearon y, y me encañonaron, o sea, no, no me hicieron más nada que eso, ¿verdad? Este, primero sé que Dios guardó de mi vida, me cubrió con, con la sangre poderosa y, y estoy vivo para contar la historia, ¿verdad? Pero, pero sí, eso fue lo que, lo que, lo que, o sea, lo más feo que me pasó ahí. José, pero no era que lo, que lo iban a asaltar ni nada, era. No, es que no me hicieron, o sea, no me hicieron, no me quitaron nada, no me quitaron dinero, no me quitaron el carro, no me hicieron absolutamente nada. Y esa es la decisión, que, esa es la situación que le dice, tiene que regresar a Costa Rica. Sí, exacto, sí, exacto, yo, yo, este, yo tomé la decisión de, de, de regresarme para Costa Rica y, este, y me, justamente, agarré el primer vuelo y me regresé. José, y ahora aquí en el país, es el mejor momento, el que está viviendo actualmente José Luis Cordero, profesionalmente hablando, en su vida personal, nos contaba, ese, nuestro compañero Jerry Alfaro, hace unos días, que usted tiene un grupo de, de, de parejas también, que les habla de, de esto mismo, les cuenta el testimonio de ustedes y que, y que se han cargado también de ayudar a otras parejas que han estado en situaciones similares, es decir, siente que este es el momento más importante en la vida de José Luis Cordero. Sí, claro, este, estos cuatro años, casi cinco años, que tengo junto con toda mi familia, la verdad es que han sido los, los mejores tiempos míos, porque una vez, cuando, cuando estaba en Heredia, que estaba, bueno, la última vez que estuve en Heredia, pasé un momento súper difícil, porque el entrenador que estaba, este, me despreció muchas veces, tal vez estábamos practicando tiros libres, y me decía, no, usted no, usted váyase para allá, para donde estaban, para, para afuera, o sea, donde estaban, la hidratación, o me decía, no, vayas, tire, o, o, este, un partido, el primer partido que, que el señor dirigió, y yo salí de titular, él, le empezó a preguntar a mis compañeros que, que cómo jugaba yo, que, que si yo corría, que si yo hacía esto, que si yo lo otro, ¿verdad? Entonces, como que, yo decía ahí, pero, ¿y qué le pasa a este señor, verdad? Que, o sea, me explico, ¿verdad? Entonces, yo, yo me quedé en esas, yo, yo, la verdad es que, no, 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 yo sentí que no le tenía confianza a él, entonces, yo vi cosas muy feas, que llegué al punto de que, cuando me dejaban fuera de lista, yo me iba a parar el carro, y yo lloré, ¿verdad? Porque yo lloré, yo llegué a llorar, y llegué a mi casa, y, y mi esposo me veía los ojos y me decía, ¿qué le pasa? Y se me venían las lágrimas, ¿verdad? Y, 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 y mi hija, la mayor, que tiene, va para 11 años, y me decía, pero, papá, ¿por qué llora? Entonces, yo tenía que explicarle a ella, por qué estaba llorando, el por qué estaba sufriendo, y a la postre, ella también sufría, ¿verdad? Porque ella me decía, papá, pero, ¿por qué ese señor no lo pone? Pues, ¿verdad? Entonces, eso me olía más, y una vez llegó mi papá, y le, y yo llegué a la casa de él, y le digo, es un sábado, si no me equivoco, papá le dijo, es que mañana salgo de titular, porque había muchos seleccionados, y había un, había muchos lesionados en ese momento, entonces, me tocó salir de titular, entonces, llegó mi papá, y me, y me dio un abrazo, ¿verdad? Y me dice, solo salga a disfrutar este momento, y disfruta el fútbol, que es lo más importante. Cuando mi papá me dijo eso, hasta que se me erizó la piel, y yo me llevé esas palabras en mi mente, para ese partido, recuerdo que ese día llegué y anoté, creo que si no me equivoco, ganamos 2 a 0 contra Uruguay de Coronao, ¿verdad? Y a partir de ahí, yo empecé, este, pensaba a dar redundancia en las palabras de mi papá, cada vez que salía a la cancha, y hoy en día, no se me han olvidado, y antes de salir a la cancha, siempre me acuerdo de las palabras de él, salga a disfrutar, disfruta el fútbol, y al día de hoy estoy disfrutando el fútbol, ¿por qué? Porque estoy más maduro, porque ya pasé por donde asustan, como decimos nosotros. Entonces, este, hoy por hoy, este, disfruto el fútbol. Cuando lo vemos haciendo esos golazos, y la manera en la que, en la que celebra un día de estos, lo vi como que ni usted mismo se lo podía creer, ¿verdad? Sale haciendo así como, es que estamos en radio, pero. Moviendo las manos, sí. Moviendo las manos, como que, es parte de ese disfrute, me imagino. Sí, 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 claro, sí, por supuesto, y es que el sábado, el día antes, que fue sábado, me había reunido con los muchachos de Alajuela, de la U14, me dijeron, mami, si hace gol, celébrelo y toques el bigote o haga algo, ¿verdad? Porque usted mañana va a hacer gol, me dijeron. Entonces, yo lo celebré así, y aparte que, este, ese marco a mí me ha traído muchísima suerte, ¿verdad? Porque he hecho muy bonitos goles, y he hecho, este, prácticamente, la cantidad de goles que llevo yo los he hecho en ese marco. Entonces, este, o sea, ahí uno se sorprende, ¿verdad? De, de, de ver que, de esas casualidades de la vida. Sí, José. No, excelente, excelente la historia, y lo vemos en esa faceta de cobrador de tiros libres también. Cuéntenos la historia, porque en algún momento lo despreciaron haciéndolo, ¿verdad? Nos decía, nos decía usted. Pero ahora es de los mejores lanzadores. Bueno, cuando, cuando, cuando estuve en Zaprisa, eh, dije, estaba Walter Centeno, aparte que yo casi no tenía mucha participación, y había que respetar, había que respetar eso, ¿verdad? Primero que Walter es un excelente pateador de tiros libres, y todo el mundo lo conoce. Luego estoy en Heredia, y ya me, me, me llegué a consolidar en el 2011 un poco, ¿verdad? En aquel torneo que me fue muy bien. Pero estaba José Carlos Cancela, y obviamente no, no había también que respetarlo por la, por la, por la calidad de tiro libre, de tirador que es él. Entonces, sí, prácticamente no, 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 no tenía yo ese chance, ¿verdad? Y ahora, este, ahora que estoy ahí en Belén, pues, sí, gracias a Dios, me han dado confianza, y me han dado a tomar, siempre, eh, cuando pongo el balón, siempre veo al portero cómo se va a parar, si se para muy al centro, si se para muy al palo de él, ¿verdad? Entonces, esas cuestiones de, depende de, de, de la altura, de la barrera, de qué lado se van a poner, si se van a poner los saltos por fuera, o los saltos por dentro. Entonces, todas esas cosas, todas esas cosas juegan, y uno, y uno las analiza. José, y ahora, lo, lo más reciente, es que, bueno, ese muchacho que con catorce años llegó a la Liga Deportiva Alajuelense, ahora se abren las puertas para un eventual regreso. ¿Cómo, cómo está eso? Cuéntenos. Sí, yo la verdad estoy muy, muy, muy contento, estoy muy emocionado de que eso se llegue a dar, ¿verdad? Este, porque yo llegué y dije un día que yo quería volver a jugar, porque yo quería jugar en, en primera edición con Alajuela, porque, este, fue el primer equipo que, que, este, me subió un avión, fue el primer equipo que salí campeón, fue el primer equipo en el que yo salí campeón goleador, este, tanto así que fue el primer equipo que me ha dejado amigos, que valen la pena, que al día de hoy, después de 15 años, todavía nos seguimos reuniendo para tomarnos un cafecito, un fresquito, para hacer un asaí, poquito, y esas cosas uno las valora, ¿verdad? Esas cosas, en lo personal, yo las valoro muchísimo. Y también recibo promesas de Dios, de que Él me va a llevar a poner en ese mismo lugar. Y, y yo estoy muy emocionado esperando ese momento, pero vamos a ver qué pasa, vamos a esperar el tiempo de Dios, a ver qué, qué, qué es lo que va a pasar. Los golazos, entonces, al morir a Soto, los llevaría de nuevo. Yo estaría encantado, sería el jugador más feliz de la vida, de poder ir a hacer goles ahí a Alajuela, y de volver un poco lo que, lo que ellos hicieron por mí, al principio, al inicio de, 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 de la, de la, de la experiencia mía futbolística. José, muchísimas gracias por la amplitud, y porque me parece importantísimo este tipo de historias, ¿verdad? Conocer al jugador, todos vemos las imágenes del goleador, de como celebra, de los goles, y de José Luis Cordero, pero pocos quizás conocen toda esa historia, todo ese trasfondo, todo lo que ha tenido que pasar, y creo que, en nombre de todos los aficionados al fútbol, le agradecemos que sea tan abierto y que, y que hable con tanta transparencia, ¿verdad? Y que cuente la historia, eso yo creo que es una muestra de, de cuando alguien de verdad ha cambiado, y cuando alguien de verdad ha hecho de su vida algo diferente. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarlo en cuenta uno, y saben de que, bueno, soy una persona que estoy aquí siempre para servirles a ustedes, y, y obviamente que, que a la, a la, a los aficionados que siempre lo apoyan a uno, que, que siempre están pendientes de uno, y, y la verdad es que muy agradecidos con todos. Espero en Dios de que, de que, este, todo siga yendo como hasta el día de hoy, por el beneficio, este, primero de mi familia y luego el mío, y, y nada, a seguir a disfrutar el fútbol, y, y muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias, José, muy amable. Bueno, ok, chao.